... Vamos a seguir en este tema, no se vayan porque vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles, Eduardo Augusto sigue trabajando, como es habitual, con cámara de Jonathan Torres, para contarnos la otra mirada, la mirada del fiscal del consumidor, ¿qué se está haciendo en esta fiscalía? Eduardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes Miguel Ángel, la mirada del consumidor como tú lo mencionabas al inicio de este contacto y precisamente el alza de productos no solamente ha afectado durante esta pandemia a los consumidores, también lo ha hecho el alza de los servicios básicos como es la energía eléctrica y para eso estamos junto a la Asociación de Consumidores, la Fiscalía del Consumidor, junto al abogado John Gisellini, quien nos ha acompañado durante esta tarde para responder algunas preguntas que tienen y que tengan nuestros seguidores para verificar también cuál ha sido el proceso durante esta larga travesía de poder buscar firmas y presentar acciones que correspondan y que ayuden a los consumidores. Buenas tardes abogado, gracias por recibirlo. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos estar en su medio de comunicación. Bueno, al principio todos hemos conocido en distintas redes sociales, en nuestro noticiero también, que hay un trabajo, cierto, detrás para captar firmas, parte de los consumidores que se han visto afectados del alza de la luz. ¿Cómo ha ido ese proceso? Bueno, técnicamente no son firmas, lo que nosotros disponemos es una plataforma en nuestra página web para que puedan hacer los reclamos y acompañar los antecedentes fundantes de sus reclamos. Porque nosotros, por nuestra naturaleza jurídica, por ser una asociación de consumidores, no necesitamos firmas para hacer una demanda colectiva, digamos. Pero, sin embargo, obviamente tiene que haber un grupo de consumidores afectados, digamos. Y en este caso, al parecer, de acuerdo a los antecedentes que hemos logrado recopilar, como te decía, alrededor de 400 reclamos al día de ayer en la mañana, hay indicios de que claramente hay algo que no está bien. No es un caso a caso, como lo ha dicho la compañía de electricidad, sino más bien esto se ha repetido en casi la mayoría de los clientes que se ha visto afectados por esta alza en su boleta. Lo que pasa es que esa es la mirada del proveedor. Siempre la mirada del proveedor, cuando hay un grupo de personas que están siendo afectadas, digamos, divide y vencerás, digamos. Esa es su política, digamos. Pero claramente no se debe tratar caso a caso porque fue un tema en masa, digamos. O sea, hubo un problema claramente derivado del cobro provisorio, las tarifas de los servicios en general. No es un tema puntual. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no se puede tomar caso a caso. Y lo otro también que ocurre al tomarlo caso a caso es que, si tú te das cuenta, hoy día estamos a 25, 26 de mayo. Estamos a puerta de que las boletas y los servicios venzan. Entonces, si tú vas a tomar, en el caso nuestro, si solamente nosotros tenemos 400 reclamos, van a determinar cuándo de dilucidarlos o responderlos. Entonces, nosotros creemos que es un tema masivo, producto del cobro provisorio de las tarifas. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir, por lo menos los que ustedes van a dar? Mira, como te decía, nosotros primero recopilar los antecedentes. Estamos recepcionando los reclamos. Hemos evidenciado que existen problemas producto de este cobro provisorio. Hay gente que la ha subido en un mil por ciento, incluso su tarifa de electricidad puntualmente. Y estamos evaluando varias vías. Tomamos contacto, por una parte, con uno de los representantes de la compañía general de electricidad y él nos dijo que le entregáramos la información para él poder verlo caso a caso, como recién conversábamos. Pero también eso lo estamos evaluando. Por otra parte, vamos a presentar una carta, un oficio a las compañías o a los prestadores de servicios para evitar que se realice nuevamente este cobro provisorio. Porque el acuerdo que existe es que, producto de esta pandemia, se realice nuevamente este cobro provisorio ya que no pueden sus funcionarios salir a cobrar, a revisar los medidores y, por lo tanto, hacen este promedio de los seis meses. Pero hoy día existe una cierta normalidad que no se estaría justificando esta nueva forma de cobrarla nuevamente. Presentar el oficio es segundo paso luego de captar, ¿cierto?, cuáles son los consumidores que se han visto afectados. Llevan más de cuatrocientos mil. Nosotros solamente, cuatrocientos. Cuatrocientos. Claro. Y una tercera opción, que es ya una opción más concreta también, es una opción jurídica. Estamos evaluando la posibilidad de establecer recursos de protección en favor de cada una de las personas porque creemos y estamos convencidos de que se está vulnerando una garantía constitucional, cuál es la integridad física y psíquica de las personas. Ahora, para hacer este reclamo, ¿dónde tienen que ingresar para poder tomar contacto con ustedes y hacer participar? Fiscalía del consumidor arroba gmail punto com. Hay una página web también, ¿no? www.fiscalía del consumidor punto cl. Bueno, va a estar ya apareciendo en nuestra gráfica, Miguel Ángel, para que usted, que nos ve en la casa y tiene este problema, pueda acceder a través de esta página web y colocar su reclamo. Este reclamo también tiene que evidenciar otras cosas. Las cuentas las ayudan, ¿no? Tienen que adjuntar. Claro, claro, porque hay que evidenciar el error, ¿dónde se produjo el error? Digamos, y ver si el promedio que ellos dicen obtener está bien sacado, digamos. Y también, paralelamente, hacer las denuncias en la autoridad competente, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, también es pertinente hacerlo. Ahora, algunas compañías no tienen las oficinas abiertas. ¿Es necesario que sea así, que hay un servicio? Porque no todos tenemos el acceso al Internet, a un computador, ¿cierto? Y ahí se complica mucho más. Claro, bueno, como te decía, apenas se inició este proceso provisorio de cobro, la Superintendencia de Electricidad y Combustible ofició a las compañías de electricidad para efectos de que tuviera un cobro de servicio, y que este cobro de servicio fuera un cobro diligente, producto de esta situación excepcional que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, le dijo, su cobro tiene que ser diligente y tiene que también establecer una plataforma de reclamo. Y nosotros, desde nuestro punto de vista, hemos podido evidenciar que esto no ha sido tan así, producto de que las oficinas comerciales cerraron. Está dentro de lo esperado, digamos, producto de lo que está ocurriendo. Abrieron canales de comunicación a través de teléfonos, los cuales generalmente están atiborrados de reclamos o de llamadas. No es fácil que lo contesten. Y crearon también un correo electrónico para hacer los reclamos y acompañar los antecedentes necesarios. Y es ahí donde nosotros creemos que es insuficiente, porque hay muchas personas, adulto mayor o personas que no tienen acceso a internet o no saben trabajar a través de un correo electrónico o una plataforma, en donde claramente van a estar impedidos de poder hacer los reclamos. Entonces yo creo que, incerto, creo que es insuficiente lo que la compañía, en este caso, está realizando para efectos de canalizar los reclamos de sus usuarios. Atendía, además, la razón de que son ellos los proveedores expertos en esta relación de consumo. Son el proveedor monopólico, además. Tú no puedes decir, me voy a cambiar de compañía, me voy a cambiar de... Me voy a ir a la esquina del frente. No, son ellos. No hay otro. Tienen el monopolio y son los expertos, como te digo. Ahora, ¿hay una fecha de plazo para poder hacer este reclamo a través del servidor de ustedes? Porque me imagino que hay una fecha tope donde ustedes ya van a presentar esta acción. Claro, va a depender de, en definitiva, cómo se vayan sucediendo los hechos. Bueno, yo creo que ya el fin de mes vamos a buscar un punto de inflexión porque va a haber que pagar las boletas. Entonces, como te digo, día a día estamos analizando cuáles van a ser los pasos a seguir. Lo que sí está claro es la comunicación a las compañías de que no realicen nuevamente esta fórmula de cobro y, en segundo lugar, que mejoren sus canales de comunicación con sus usuarios. Y, en una tercera, tanto, digamos, evaluar la demanda colectiva de la cual tanto se habla. Bueno, aprovechando, ¿cierto?, al abogado que está aquí junto a nosotros. Estuvimos en la mañana junto a unos vecinos de Santa Rosa y ellos nos mostraban las boletas. Habían algunos cobros que iban dirigidos a algunos seguros donde ellos mencionaban que no se acordaban ni siquiera que habían firmado un seguro. En este caso, era por alguna falla eléctrica, alguna falla de un electrodoméstico. ¿Esto es legal? ¿Esto lo pueden hacer las compañías? Claro. Bueno, desde el momento en que lo hacen, digamos, seguramente está permitido. Digamos, no quiero pensar que no está permitido vender un seguro de la naturaleza que tú dices. Pero desde mi punto de vista es innecesario. ¿Cómo pagar por un seguro por tener tu plata en el banco? En definitiva, es un doble pago que estás haciendo. En el caso de que tú mencionas, en el caso de que un hervidor eléctrico o un artefacto eléctrico falle y si se dio una falla de voltaje, por ejemplo, la responsabilidad es del proveedor y no, si contrataste o no contrataste un seguro. Yo creo que ese tipo de, digamos, de actos o de negocios que hacen las prestadoras de servicios, en este caso, rayan en la ilegalidad. Así lo zanjó en una oportunidad la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Cuando, recuerda tú, cuando la SGE, además, era retail, tú podías comprar un hervidor, podías comprar un microondas y te lo asociaban a la cuenta y te cobraban después la cuenta. En la cuenta te cobraban, eso ya fue zanjado hace mucho tiempo por la autoridad competente y dijo que eso no es parte de su giro, por lo tanto, impidió que lo siguieran haciendo. Y se generaron una cantidad enorme de reclamos y de personas que hasta el día de hoy se encuentran con el servicio cortado producto de este negocio que hizo la compañía. Miguel Ángel, aprovechemos de poder entregar algunas respuestas de quienes nos escriben a esta hora. Yo, lo que veo aquí, un resumen, no, un resumen. El consumidor que no está conforme con su boleta, interponer el reclamo en la CGE, en la SEC y también en la Fiscalía del Consumidor, ¿sería como el Consejo? El Consejo me menciona, Miguel Ángel, ¿cuál sería? Si es que hay algún descontento, ¿hacer los reclamos a todas las instituciones, incluidas las de usted, o venir directamente con ustedes para poder formar? Yo siempre aconsejo hacer los reclamos ante todas las instancias pertinentes, porque cada una cumple un rol, nosotros somos, nuestro rol es una asociación de consumidores, el rol de la SEC también debe ser cumplido y debe realizarse, digamos, por lo tanto de esa forma el control ciudadano también es más efectivo, digamos. Entonces, ¿por qué es lo que ocurre? Nosotros hemos evidenciado, y esto no es ninguna novedad, lo que voy a decir, es que a la hora de llegar a la palestra o a llevar a estrado, digamos, a una empresa de servicios, ellos dicen, lo primero que dicen es que no hay reclamo, no hay reclamo. Y lógico, el ciudadano hoy en día está acostumbrado a reclamar por redes sociales, pero no se hace responsable de un reclamo ante la SEC, formal, o ante cualquier otra autoridad pertinente, por lo tanto, inmediatamente se nos cae a la hora de, como te decía, llevar a estrado o de, digamos, de constituir o de acreditar la reposable conducta anterior de la empresa infraccionada, pues si no tiene reclamo. O hacen un reclamo por una villa que tiene 500 habitantes, pero es un reclamo. Claro, y lo que cuenta es reclamo por reclamo, cliente por cliente. Claro, porque en función también de eso se establecen las multas, etc. Y evidencias tú efectivamente si el organismo está haciendo la pega o directamente está jugando a los compadres con sus fiscalizados, que es lo que generalmente ocurre también. Miguel Ángel, bueno, eso es agotar las instancias, hacer los reclamos pertinentes a cada ente, cada organización, porque todo vale a la hora de llegar a estrado a las compañías, a las empresas que prestan estos servicios básicos para las personas. No olvidar ingresar a la página web que está apareciendo en pantalla, fiscalíadelconsumidor.cl, para poder entrar ahí a este servidor, colocar su reclamo, adjuntando todas las boletas, para que puedan también ser parte de estas acciones legales que van a estar desarrollando ustedes como Asociación del Consumidor. Muy bien, Eduardo. Gracias por ese contacto. ¡Gracias!